Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo de Coldream para principiantes. Mi nombre es Rodrigo Medine Amador y soy desarrollador de aplicaciones móviles con más de cinco años de experiencia en el sector. He trabajado en empresas grandes como CTLM, pero sobre todo me he movido por varias startups donde he tenido que sacarme las castañas del fuego yo mismo. Para realizar este curso lo que necesitamos es, sería recomendable unos conocimientos de programación en Java, aunque voy a intentar cubrirlo para que puedas aprenderlo desde cero y sí que sería recomendable un poco de conocimientos de programación orientado a objetos, pero vaya, si tienes conocimientos en Java lo tienes todo para cursar este curso. ¿Qué vamos a ver? En la primera sección vamos a empezar flojito, vamos a empezando a programar y la primera clase va a ser una clase de variables y constantes, hola mundo, después tipos de datos, operadores, null safety, funciones, clases e interfaces. Después pasaremos a temas algo más complejos como son las estructuras de control, empezando por los condicionales, tanto if como when, trabajar con listados, bucles, for, while y do while y luego cómo controlar errores para que no salga nada mal en nuestra aplicación. Los objetivos de este curso es que aprendas los conocimientos básicos que te permitirán introducirte en Kotlin y avanzar con cursos más avanzados. Estarás preparado para desarrollar aplicaciones Android desde cero, aprenderás a manejar todo tipo de datos mediante tu código, aprenderás a evitar errores de compilación durante el desarrollo de la aplicación que pueden hacer que la aplicación se cierre inesperadamente y lograrás asentar la base de todo lo aprendido mediante ejercicios prácticos. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre Kotlin, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más acerca de Kotlin, haz clic en el botón y acceder al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!